¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Ahorita llámalo porque se lo llevo y ahorita. ¡Llama a la policía porque está pegado! ¡Sí! ¡Llama ahorita! ¡No! ¡No! ¡No te ha faltado el respeto! ¡No te ha faltado el respeto! ¡Soy la mierda! ¡Cariqó! ¡Diota! ¡A ver! 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 ¡Con él! ¡A ver si puedes! Sí, si no que se me voy a venir el chivo. Ahí está, ahí está el flaco, flaco. ¿Dónde está la policía? Flaco. ¿Dónde está la policía? Que venga, que venga. Que venga, yo cuando te vean te voy a ganar. No, no quiero agarrar tonita. Agárrate, tonita. No, no, no voy a ganar. Piense a eso. Te pedí porque me faltó respeto, bolonazo. Él es el que ha agarrido a tu compañero. ¿Sí? ¿Y tú no me has agarrido a mí? Tiene la discusión. ¿Tú no me has agarrido a mí? Quieren grabar, pues no sé todo lo que quieran, pero no sé qué mucho. Lo que ocurre. Me has agarrido a mí. Yo no me has agarrido a mí. Yo no me he oído a mí.